Bien, chicos, pues nada, yo creo que ya se está incorporando bastante gente. Si queréis, vamos a aprovechar para ir introduciendo a nuestros invitados. El sumario de este webinar es un webinar cortito, como el mes de febrero, ¿vale? Va a durar aproximadamente una hora. Van a ser 40 o 45 minutos para la charla que tenemos que lanzar y seguro que va a ser muy entretenida. Y luego vamos a dejar al final otros 10-15 minutillos para preguntas y respuestas. Algunas de ellas, las que sean muy interesantes o muy incisivas sobre el punto que estemos hablando, puede que Lluís, que es mi compañero que está en Suecia, la lance tanto a Toni como a Pia, que yo creo que van a ser los dos grandes protagonistas de este debate. Y paso a presentaros. Bueno, primero Pia Borges, que está desde Barcelona. Ella es People Manager en Signature, que es una de las startups con mayor recorrido en los últimos años, estrella de la firma digital y con una expansión brutal. ¿Qué tal, Pia? Hola, ¿qué tal? De que estés con nosotros. Toni, que seguro que, bueno, no lo conoce nadie en el mundo del employer branding, es un gran desconocido. Yo creo que es el consultor con más reconocimiento en España, creador de una metodología que la hemos hecho nuestra, ¿no? El inbound recruiting. Lo tratamos como, bueno, si fuera algo que está de moda, pero fue él, el gran innovador desde, bueno, yo le conozco a Toni desde hace muchos años. Hemos sido competidores en otras empresas y ahora, pues, a veces incluso coparticipamos en algunos proyectos, ¿no? Y aparte de un gran conocedor de todo lo que es la metodología del employer branding, también, pues, se dedica a implantar, a dar charlas, formación y, pues, nada, un placer tenerte con nosotros, Toni. Gracias. Y este es el objetivo, ¿eh? Que el inbound recruiting sea de todos, no solo es mío. Cuanto más gente lo haga suyo, mejor. Efectivamente. Desde Suecia tengo a mi colega Lluís, que es account manager internacional en Team Taylor y también, pues, en cualquier momento, aparte de estar coordinando el chat, lo cual le agradezco enormemente. Puede que, bueno, pues, sus intervenciones vengan también un poco para compartir experiencias de otras perspectivas más internacionales, porque tiene más millas que Willy Ford, ¿no? Ha estado viviendo en China, él es de España y ahora mismo está en Suecia. Y yo, pues, bueno, soy un viejo zorro ya en este mundo de los servicios digitales de recursos humanos. Vengo desde que las ofertas de empleo del branding se hacía todavía en papel, o sea que, imaginaos, y, bueno, muy contactable a través de LinkedIn. He sido director de diferentes portales de empleo y hace un par de años, pues, estoy, bueno, pues, como country manager en España de Team Taylor, que es una herramienta, pues, que ayuda también bastante en este ámbito. Entonces, si os parece bien, como, bueno, doy por entendido que todo el mundo sabe lo que es el employer branding, pero puede que haya alguien como más neófito o que tenga diferentes perspectivas, le quería lanzar esta pregunta a Pía y luego ya vamos enlazando, ¿no? Pía, para ti el employer branding y su aplicación en Signature, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué perspectiva ves que está teniendo en los últimos años, que parece que está muy de moda? ¿Cómo lo apliquéis en vuestra compañía? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme hoy. Para nosotros en Signature, el employer branding es una parte fundamental en cuanto a la atracción y retención de talento. Nosotros lo entendemos como el conjunto de acciones que llevamos a cabo justamente para mantener a la gente dentro de casa contenta, trabajando al máximo de sus capacidades y por otra parte también dando esta imagen de bienestar, digamos, cara hacia el exterior para justamente atraer el talento y que puedan justamente ser partícipes de esta experiencia de trabajar con nosotros, ¿no? Y la verdad es que supone una gran diferencia a nivel de, por hablar de uno de los temas, a nivel de atracción de talento, que ya lo he dicho un par de veces, pero básicamente porque queda muy claro que cuando uno da a conocer su marca, la conversación es muy distinta a nivel de las aplicaciones que recibes, si son perfiles más afines con lo que estás buscando o no. Más interesante también a nivel de conocer tu marca, saben lo que esperas, saben lo que pueden ellos esperar. Y por supuesto también a nivel de retención de talento, que si tienes una marca fuerte, positiva por supuesto, más gente quiere quedarse contigo, lo cual supone un gran ahorro para la empresa, una gran unidad de fuerzas para alcanzar los objetivos de negocio y muchas cosas que seguro irán saliendo conforme sigamos hablando. Sí, Tony, como os decía, es experto en estrategias para aplicar toda esta metodología de la employer branding en las empresas. No es fácil, ¿no? Tony, como este ámbito de la atracción de talento, estas, digamos, acciones, porque no es solo poner cuatro fotografías en un WordPress y con esto ya estamos haciendo todo. A nivel de metodología, a nivel de estrategias, ¿qué nos puedes comentar tú para introducir también este marco tan genérico que tenemos que tratar? Exacto. Yo creo que esto ha sido como lo que se ha ido trabajando en employer branding hasta ahora, que era poner fotos y un poco para que tuvieras, ¿no? Y la gente, pues, ponía los cuatro beneficios, pero que casi son iguales a todos los sitios, ¿no? Pero sin pensarlo mucho más. Entonces, claro, al final la gente se puede sentir atraída por eso, pero al final lo que te hará tener gente realmente comprometida, lo que debemos de fidelizar a la gente, no será porque tengas más beneficios o menos. O sea, al final va a ser el proyecto, el cómo se trabaja en el día a día y también cuando vamos hablando con, o yo voy hablando con gente, sobre todo también porque ahora hablaremos de la figura de candidato y persona, hablo con qué es lo que le motiva realmente a la gente de estar trabajando en un sitio, qué es lo que la hace estar comprometida. Nunca te hablan de esos beneficios, de si me dan comida gratis, si tenemos mesas de juegos o ping-pong, o esos beneficios que es casi lo único que comunicamos. Sino la gente dice, yo me quedo por el equipo, por el estilo de liderazgo, por el propósito de la empresa, por el crecimiento y cómo me forman. Entonces, claro, todos esos son los motivos por los cuales la gente, yo cuando trabajo en los proyectos y lo primero que hago es el candidato y persona, que es igual que en un negocio tú sabes muy bien quién es tu cliente y por qué te compra. Pues yo cuando vengo del mundo de marketing digital simplemente lo traslado a recursos humanos y hago candidato y persona y entender muy bien la gente que nos gustaría clonar de nuestra empresa, lo digo así, por qué está trabajando con nosotros. Y que me lo expliquen ellos, por qué nos están comprando y por qué están felices. Y eso es lo que comunicamos. O sea, yo no quiero comunicar, yo evidentemente hablo con el C-Level cuando hacemos los proyectos, pero eso es una pequeña parte de la información. Porque evidentemente la visión de la empresa la tiene dirección o la tiene el fundador. Pero luego la cultura, que muchas veces hablamos de cultura, valores, quien tiene la respuesta de eso es la gente que está trabajando en la empresa, porque ellos forman la cultura, forman esa comunidad. Entonces, nos saltamos este paso muchas veces y para mí es donde yo dedico más tiempo y es el más importante, porque si no, no tenemos contenido. Y tenemos contenido vacío o tenemos contenido que es solo, imagínate si Pia lo hiciera sola, pues es el contenido que desde recursos humanos pensamos que a la gente le va a atraer. Pero luego cada departamento es un mundo, cada tipo de perfil es un mundo y la gente valora cosas de nuestra empresa que muchas veces no comunicamos y no son cosas a nivel beneficios. Entonces, para mí es difícil muchas veces hacer mensajes potentes porque no sabemos cuáles son los mensajes. No hay que intentar vender algo sin saber por qué la gente nos compra. Y no solo tienes que saber de tu intuición, sino yo digo, oye, antes de inscribir una oferta, que también es employer branding, que es un producto que estás vendiendo, un sitio para trabajar o para crear tu página de empleo o tu estrategia en redes, habla con tus empleados, entiende muy bien por qué ellos te están comprando, por qué ellos están comprometidos contigo y comunica eso porque tú quieres gente que venga por esos motivos. Porque esos motivos que hacen que la gente esté comprometida. No porque tienes ping-pong y ahora en la empresa que están no lo tienen o pagas 500 euros más o porque la oficina está más cerca. Tú quieres comunicar la cultura y cómo es tu comunidad de empleados y cómo se trabaja y que venga gente que diga, este es mi sitio y yo deseo y estoy entusiasmado. Y uno de los resultados es ver gente en la primera entrevista que está entusiasmada y desea trabajar contigo. No puede ser que es, bueno, he visto la empresa, parece interesante, pero, oye, no hacemos nada así, ¿no? Cuando vamos a reservar un hotel en Booking, tú te entusiasmas antes de llegar. No es, bueno, reservo y a ver qué me encuentro. No, entonces, bueno, es este el cambio que yo veo. Efectivamente. Fíjate, yo por mi experiencia he tenido que estar en diferentes países, en diferentes mercados y hay un tema que siempre me ha llamado la atención y son los tópicos. Cuando venía mi compañero italiano, el italiano decía lo mismo. Dice, no, cuando vengo yo me dicen mafia, mortadela, no sé qué. Venía el de España, la paella, la siesta. Así que son topicazos, ¿no? Y en el employer branding también han existido estos tópicos. Porque hace unos años ibas a una empresa y siempre lo primero que te encontrabas era el marco que ponía los valores de la compañía. Y ponía, a lo mejor, flexibilidad, no sé qué. Y luego tenías una máquina de fichar así de grande al lado. Ostras, pero esto está contrapuesto, ¿no? Ahora lo que decías tú, la mesa de ping-pong o lo que fuera. Entonces, todos estos valores, la cultura, es difícil alinearlo. Hay alguna forma que incluso Luis aquí también nos puede decir, porque en Tintelor también lo tenemos, de comunicar todo esto, ¿es solo de cara a la entrada de candidatos? ¿Es solo una labor de marketing que luego queda ahí? ¿O habéis visto ejemplos que realmente digas, ostras, qué estrategia de employer marketing, de branding más bien implantada tienen aquí, ¿no? Porque no solo el cartelito, no solo la mesa de ping-pong, son otras cosas. ¿Qué ejemplos podéis así mostrarnos que hayan alineado muy bien lo que se enseña con lo que luego realmente hay por detrás? Mira, si me permites un poco la inclusión. Retomando un poco el mensaje de Tony, es verdad que aquí en Tintelor me siento muy identificado con... No creo que haya nadie mejor que represente a tu empresa que tu propio equipo, tus propios empleados. Y aquí creo que lideramos mucho con el ejemplo en cómo, digamos, usamos mucho el sistema de, por ejemplo, a nivel específico, el sistema de referencias internas. Si tú tienes un equipo de trabajo que tiene un sentimiento de pertenencia, que se siente activo y tiene este sentimiento de, pues, creo en este proyecto y quiero darlo a conocer a mi círculo, ¿no? Pues es algo muy potente tirar un poco de tu propio empleado para conocer exactamente cuáles son los motivos, como decía Tony, para que se sienten partícipes de esta empresa, qué es lo que les atrae de este proyecto, y luego usar su propia red de contactos para nutrir esos posibles procesos de captación de talento, ese banco de talento, a través de un buen sistema de referencias. Hazlo fácil para que ellos puedan conectar, sugerir candidatos, hablar con recursos humanos, darles el empowerment o esa posibilidad de que ellos también tengan una voz en los procesos de captación de talento. Esto es un ejemplo aquí en Team Pillar muy claro. Sí, y en relación a justamente esto, como lo que comentabas, Alfredo, para nosotros en Signatured fue muy obvio, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestros valores. Uno de ellos es trust o confianza. Y esto nos viene guiando, digamos, desde muchísimo tiempo, de manera que todas nuestras políticas internas las diseñamos fomentando la confianza, lo que en inglés se llama el empowerment, ¿no? El empoderamiento del trabajador, de que cada quien se organiza a su manera de trabajar y demás. Y esto se puso muy en evidencia el año pasado, cuando nos tocó hacer confinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de equipos que están acostumbrados a trabajar codo a codo, pasan a trabajar todos desde casa. Y es muy fácil, bueno, creo que todos vivimos un poco esta incertidumbre de qué estarán haciendo mis compañeros, realmente estarán tan llenos de trabajo como yo, o tan relajados como yo, qué es lo que está pasando allí. Y gracias a este trabajo previo que habíamos hecho en relación a los valores y todo lo que veníamos implementando, el feedback que hemos recogido ha sido muy positivo, ¿no? Que realmente los trabajadores han sentido muy en confianza, los managers han sentido confianza en sus equipos, y han sentido que realmente lo que tenían que realizarse se ha ido realizando, ¿no? Y esto creo que es un ejemplo de lo que preguntabas también. Yo creo que aquí, con lo que decías sobre los valores, que también es un tópico bastante, ahora que está saliendo bastante, ¿no? Todo el tópico de propósito valores. Yo creo que hay los que, o sea, yo me encuentro dos tipos, ¿no? Podríamos hacer el tercero, que es, vale, tenemos unos valores, nadie lo sabe, nadie se los cree, y los tenemos, rollo, ¿el cliente es lo primero? Bueno, pues ya empezamos mal, porque igual el empleado debería ser el primero, ¿no? Y luego el cliente, pues ya, hay esos valores, ¿no? Que son un poco de, pues coge lo que tú quieras, te lo pegas y, bueno, ya está de postureo, ¿no? Y luego, que estas empresas normalmente, pues no son las con las que trabajo. Con las que trabajo me encuentro dos casuísticas. O gente que lo ha trabajado y ha decidido exactamente qué es lo que su empresa quiere que la gente valore y se comporte, ¿no? Al final los valores nos dan, es qué es lo que la gente valora, y es una serie de comportamientos que van alineados a un valor. Por tener el valor y tener la definición y ya está, no sirve para nada, porque entonces vuelve a ser, sí, los elegimos un poco mejores, pero lo que tenemos es trasladarlo a comportamientos, ¿no? Entonces, aquí es una decisión que puede hacer la empresa, decir, oye, yo quiero decidir activamente cómo quiero que sea la cultura de empresa y lo voy a definir, lo voy a trasladar a unos comportamientos y luego lo comunico, ¿no? Esto es un caso. Pues luego hay otros casos que la gente dice, nosotros estamos bien, la gente está contenta aquí, no tenemos definidos unos valores, pero cuando tú haces estas preguntas de candidato y persona, los acabas encontrando, o sea, que no están definidos, pero la gente ya tiene una forma de comportarse. Al final, yo veo siempre las empresas como comunidades. Las comunidades tienen unos comportamientos, tienen unos rituales y hay unas cosas que le dan importancia y otras no. Entonces, aunque no se han decidido explícitamente decir, oye, nos queremos comportar así, etcétera, etcétera, hay empresas que ya lo tienen. Yo cuando hago esas preguntas, cuando hablo con el board o cuando hablo con la gente, ya salen unos valores. Pero luego hay la gente que realmente los tiene definidos. Y os quiero dar un ejemplo, porque tuve la suerte de trabajar un proyecto con una empresa que luego os enseñaré, que es Streamluts, que de hecho también implementamos Tintelo como herramienta, que ellos ya la habían trabajado, pero para que veáis un poquito cómo eso lo viven, tiene un montón de cosas, y en la página, cuando hicimos la página de valores, te explican el comportamiento que hay debajo de cada valor. Pero para que veáis cómo deciden cosas, por ejemplo, cuando tuvieron que hacer el Referral Program, que es justo lo que Lluís comentaba, para que los empleados trajeran más gente, dijeron, vale, ¿qué hacemos? Pues decidieron dar una remuneración, pero tiene un valor que es como que todo el mundo es igual. Entonces dijeron, oye, no podemos pagar porque sea un C-Level o un BP más dinero que si es el becario. Entonces dijeron, vale, pues como tenemos este valor, todo el dinero va a ser igual. Vamos a pagar los 500 euros por cada referido. Pero luego dijeron, bueno, y claro, el valor del dinero tampoco es algo que a nosotros sea importante. Para nosotros es que te formes o tener el valor de diversidad. Entonces dijeron, mira, estos 500 euros solo los puedes gastar en, uno, formarte en lo que tú quieras, del ámbito que tú quieras, o dos, en darlo a una ONG que tú quieras que promueva los valores de diversidad. Esto es vivir un valor y cuando lo comunicas, la gente se puede hacer la idea, pero sobre todo, lo que quieres es que no solo comunicarlo, cuando la gente diga, me encanta y luego que llegue y diga, este valor no lo veo por ningún sitio, sino que tú seas coherente con todo esto. Porque si no te puedes emocionar, lo ves en la página de empleo, dices, me flipan, me flipan lo que me cuentan, llego a la empresa y al cabo de tres semanas digo, me han vendido una moto y me voy. Y si es algo que va en contra mío, me voy. Entonces perdemos todos. Por eso decía que a nivel de valores, yo creo que habrá un boom y empresas como Signature, empresas que están creciendo y que han crecido de una forma muy consciente, han podido trabajarlo de base, el tema valores, como el ejemplo que te estaba dando, pero hay otras empresas que ya llevan muchos años funcionando, que tendrán que hacer este ejercicio, decir, bueno, ¿dónde queremos ir? O al menos hacemos, miramos, preguntamos a nuestra gente, igual no lo definimos a nivel board, pero vamos a ver qué líneas, qué es lo que valora la gente y esos van a ser nuestros valores a nivel employer branding. Y esto es como yo lo planteo. Efectivamente. Fíjate que yo creo que muchas empresas, cuando se le ha hablado ahora de una transformación, no solo para la parte digital, sino también para intentar lanzar programas de estos, como el referral program, creo que incluso la propia directiva puede dejar de tener confianza en sí mismo por el miedo que tendrían al aplicarlo sin funcionaría o no. Yo me refiero, si lanzas un referral program en tu empresa y tiene éxito, eso es que tu parte, tu parcela de employer branding y de cuidar a los empleados está funcionando fenomenal. Porque yo no voy a traer a un amigo o voy a referir a una persona si no estoy convencido de que esta persona va a encajar aquí porque realmente lo que se le está vendiendo es lo que le dicen, ¿no? Porque no me puede decir, ostras, Alfredo, joder, en menudo sitio mal metido, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de reticencias os habéis encontrado a lo largo de vuestra vida cuando le habéis presentado a un CEO o a un director de recursos humanos? Oye, mira, vamos a aplicar programas de employer branding y ¿por qué os dicen que sí y están encantados o por qué algunos dicen que no? ¿Por budget, por esas, no sé, suspicacias a tener confianza en sí mismo y en sus proyectos? ¿Qué experiencia nos podéis contar en torno a esto? Sin decir nombres, para lo positivo, todos. Esto que solo queda entre nosotros, no te preocupes. Adelante. Pues yo, por mi parte, lo que he podido ver es el debate siempre es muy vivo entre las dos partes, ¿no? Y el momento en el cual, digamos, vemos el punto de cambio para convencer, digamos, si se quiere aplicar una política u otra o ninguna en absoluto, es esto, al final, las métricas. Digamos, si supone un ahorro o no, si supone un beneficio que se puede medir o no, que no se trate simplemente de un sí, si yo aplico esto, entonces me van a, voy a recibir más candidatos que tienen que ver con lo que yo quiero buscar, sino basarnos en estudios que demuestren con números cuál es el retorno de esa inversión. Así sea una inversión de simplemente tiempo y recursos que no supongan un, digamos, dinero muy grande, en mi experiencia siempre he tenido mucho que ver con esto, ¿no? Como, como la empresa realmente ve ese retorno de inversión y al final es que creo que los cuatro que estamos aquí coincidiremos en que el retorno se ve de muchas maneras e incluso monetaria al final, ¿no? Con lo cual es esto, es un debate interesante sobre todo cuando se trata de personas con las que nunca has tenido este debate o que nunca se han planteado siquiera esta clase de iniciativas y a veces es un debate que puede llegar a ser muy duro. Pero bueno, también se trata un poco de conocer dónde estás, entender el contexto en el que estás, que a lo mejor no todos son una startup súper flexible, sino a lo mejor te toca eso, conocer el entorno en el que te mueves y a partir de ahí ver cuáles son las iniciativas que puedes ir planteando que vayan de acuerdo con dónde estás y a dónde quieres llegar, ¿no? ¿El budget puede ser un argumento a favor o el contra, Tony? Yo creo que a nivel de directiva de hacer planes de embajadores de referidores no he tenido reticidas sino en la propia gente. O sea, quien no lo hace aunque tú tengas un programa es la gente que la gente le puede llegar a dar igual. Entonces, yo cuando a nivel de budget no hay mucho budget porque al final lo que necesitas es una herramienta si quieres de tener tracking de quién está haciendo el referidor como mucho. Pero si no, lo puedes hacer hasta de forma informal. Pero donde más impacto veo cuando hacemos estas estrategias es en comunicar muy bien a la gente a los distintos equipos el por qué deben hacerlo. Porque si no, la gente en su día a día no se acuerda y pasa de eso. Entonces, yo lo que intento y como tip es cuando hagamos un programa de referidores ser específicos por cada equipo. Es decir, no intentar bueno, aquí tenéis todas las ofertas a ver quién piensa. Sino, ostras, hasta si puedes dedicar tiempo a cada equipo y sobre todo hacerlo muy personal y que es en beneficio de ellos mismos. Yo les digo o cuando creamos comunicaciones es decir, oye, no estáis haciendo un favor a recursos humanos. Os lo estáis haciendo a vosotros mismos. Cuando más contenido publiquéis, cuando más compartís la oferta, vosotros estáis trayendo a más gente que va a ser vuestros futuros compañeros de trabajo que tendrán más calidad. O si se ha ido la persona, ostras, ¿recordáis que María se fue? Pues estamos buscando reemplazar a tal persona. ¿Conocéis a alguien? Vamos a... Y luego vais a ello. Vamos a dedicar 10 minutos para que todo el mundo se ponga a pensar y se ponga a mirar su LinkedIn a ver quién hay. O hasta en equipos de IT nos hemos llegado a que el recruiter se siente con cada uno de los desarrolladores a su cuenta LinkedIn, hacer la búsqueda en su perfil. ¿Conoces a esta persona? Si me podrías presentar y le envíes el email ahora. Oye, son 20 minutos con cada uno que tiene un valor infinito porque hay gente que no te lo hará, pero tú, como recursos humanos, lo necesitas. Entonces, yo creo que hay esta parte de hacer ver a la gente de la empresa que no es una iniciativa de recursos humanos que es para ellos el beneficio. Y luego sí, Alfredo, lo que decías tú, yo me lo encuentro a veces cuando creo en programas de embajadores que muchas empresas aún es no, no queremos comunicar mucho sobre nosotros, no queremos que publiquemos fotos. O sea, hay aún esta barrera de que no, bueno, que son empresas un poco antiguas, diría, o no sé qué tienen que esconder, ¿no? Pero porque cada vez más estamos viendo que lo que la gente más valora y hasta las propias redes fomentan es que sean los, cada uno de los empleados que comparta contenido y no que lo comparta la empresa solo, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio de chip, pero a nivel referidores que para mí es la herramienta top porque al final, oye, son tus embajadores o tus relaciones públicas, ¿no? Entonces, tú quieres que ellos vayan a sitios y fomenten el que la gente quiera venir a trabajar con ellos. Entonces, aquí es eso, cuidar a los empleados es lo principal, ¿no? Sí, que haya un contenido realmente, ¿no? Porque, Luis, por ejemplo, en Suecia, cuéntanos algunas de las cosas que hacemos nosotros cuando llegamos a objetivos de venta los viernes o hay veces que con el COVID pues hemos tenido que desestresarnos un poco, ¿no? Algunas actividades las puedes compartir con Tony, con Pia y con otros asistentes. Mira, de hecho, si ya partimos de la base de que el employer branding básicamente es una iniciativa o una estrategia para, digamos, anticipar incluso futuros procesos de selección y para, digamos, despuntar sobre la multitud. Hoy en día todo el mundo está conectado a las redes. Tengamos en cuenta que ahora gente de 30, 40 años de edad, digamos, el grueso de la población activa son millennials que han nacido con las nuevas tecnologías que están todo el día conectados sobre todo al móvil, por ejemplo. Tener una presencia en las redes es súper importante y muchas veces a coste cero, recordemos. A nivel usuario podemos usar tantas redes como queramos y, por ejemplo, cosas buenas o iniciativas que realmente pues te dejan un poco tu imprenta en ese mar de personas serían, pues, por ejemplo, aquí los viernes, por ejemplo, si llegamos a ciertos objetivos de ventas hacemos lo que llamamos pizza Friday donde la empresa nos invita a una pizza y cada uno desde casa pide una pizza para ser tecibo y pues, digamos que el Tim Taylor te invita a comer. Entonces, la gente hace fotos, lo publica en su LinkedIn o lo publica en su Twitter y claro, todo esto es un montón de, es como un efecto, digamos, el efecto mariposa o el efecto así como ripple effect se llama en inglés, ¿no? Como cuando tiras una piedra en el agua y se hacen las, no me sale la palabra ahora en castellano. Es que mal, ¿no? Ahí, ahí, Pues, si tú, si tú por tu parte y tus compañeros, cada uno en su departamento pues va haciendo pequeñas publicaciones saliendo este concepto, De que aquí nos lo pasamos bien o tenemos esto o es como que ya tu marca o tu empresa pues está plasmando una imagen al exterior que está presente y con un acceso masivo y todo esto realmente es desde, digamos, tus propios trabajadores y acusteteros. Esto es un ejemplo como, otro ejemplo muy, que considero que es muy positivo es tener una sección ya puede ser en tu web o en un blog o en una página de vacantes donde puedas mostrar bien un poco tus valores, lo que decíamos antes un poco y también con quizá comportamientos específicos, vídeos del último viaje de empresa que hicimos, del última reunión Zoom que hicimos estas navidades con algunos momentos divertidos, testimonios de tus compañeros, eso es súper, súper poderoso, ver los mismos testimonios de gente que trabaja en esa empresa y ver un poco pues qué tipo de equipo engloba esa organización, ese proyecto. Bueno, tengamos en cuenta que hoy en día la gran mayoría de comerciantes de este colectivo más millennial o generación Z incluso irán de lleno a hacer una investigación de mercado acerca de la empresa, querrán ver quiénes sois, dónde estáis, qué hacéis y todo esto pues evidentemente implica su presencia en las redes y cómo digamos gestionas toda esta información. Sí, con todo esto quería decir que hay una frase que es el discurso convence pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces lo que intentamos son hacer actividades muy de traer de la mano a los compañeros de trabajo para que se sientan implicados, que realmente sea un trabajo de equipo el que luego tiene pues una recompensa, ¿no? Eso sí que son valores aplicados con pequeñas cositas, que no necesitan, no requieren de una gran inversión pero que en el día a día pues sí que mantiene esa ilusión, ¿no? Porque trabajamos mucho con Slack y estamos como dando la cuenta atrás de lo que falta para hacer esta actividad o para hacer este pequeño evento, ¿no? Entonces al final lleva arrastrando un poquito incluso como decía Tony, no solo a la parte de recursos humanos en lo que le implica a ellos sino a la parte de ventas implica a otros, ¿no? Le pedimos oye a ver si conoces a alguien o nos ayudas un poquito, reconocimientos al equipo de legal que nos ha ayudado, todas esas cositas, pues no, al final van creando ese clima, esa cultura de empresa y luego ya sí que intentamos en la medida de lo posible plasmar en imágenes. Y luego esta imagen de marca también favorece a la otra marca que es la misma, o sea, que también te favorece como empresa y cada vez las empresas o la gente quiere hacer negocios con empresas más humanas y con que ven la gente detrás y es el contenido que ahora mismo en redes sociales genera más engagement que es el de ver personas haciendo iniciativas y que te expliquen un poco por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Que al final sobre todo no caer en la trampa otra vez de hacer fotos cool como si fueran meses de ping pong sino es decir, vale, ¿qué quiero comunicar? Y normalmente cuando hacemos el contenido en redes es decir, vale, ¿cuáles son los pilares de mi propuesta de valor? ¿Es el compañerismo? ¿Es que la gente tiene iniciativas? Es pues cuando comunicamos y también animamos a la gente a compartir algo es explicar el valor que hay detrás o el comportamiento que hay detrás para que la gente entienda por qué estamos compartiendo justo ese momento, ¿no? No compartir el momento y punto sino explicar el valor que hay detrás. Entonces cada publicación en redes sociales ya sea nuestra o sea de nuestros empleados la pueden acompañar de un texto que sea explicando muy bien el por qué estamos haciendo eso y por qué lo comparten y por qué eso es importante para ellos. Entonces aquí ya llegas al siguiente nivel ¿no? Que es un poco el que tú lo puedes animar y al final la gente es que la gente tiene redes sociales las sabe utilizar y lo que le falta es un poco que tú le des el primer empujoncito y que se lo pongas fácil y que le des igual ejemplos de textos de imágenes que pueden publicar y luego ya ellos cuando verán el engagement que genera eso en sus redes y le das cuatro tips es que ya se enganchan porque como todo nos enganchamos a compartir eso y cada vez vas consiguiendo más embajadores y sobre todo al principio no tiene que hacerlo todo el mundo coge a la gente más motivada entonces es decir oye embajadores ¿quién quiere ser embajador de la empresa? Pues mira cada semana publicaremos y luego cuando la gente ve que otros compañeros suyos lo están haciendo y ven los resultados haces que esa gente busque más embajadores ¿no? y luego haces como un plan progresivo de si ahora mismo en vuestra empresa no lo estás haciendo pues buscar un plan progresivo de implementación pero primero cógete a la gente más motivada que hay un montón entonces y también eso que las fotos que publique la cuenta de la empresa o el Instagram luego creo que no hace falta que las tome recursos humanos la gente te las puede enviar y verá y a la gente le encanta aparecer le encanta y eso luego lo comparte más gente lo ve lo enseña a sus amigos y todo esto es imagen de marca efectivamente y además hay una gran oportunidad que se inició este verano porque antes teníamos un problema en exponer o en presentar toda esta visibilidad ¿no? era que esto ha ocurrido en todos los mercados europeos había dos o tres job sites que tenían el monopolio de las ofertas de empleo entonces ellos podían pues dar un poquito de más relevancia o no pues depende de de la pasta que se les pagaba ¿no? ¿por qué? porque funcionaba como el mundo editorial los que aparecen más arriba o las letras en negrito y ahora no desde hace un año aproximadamente Google dejó de comercializar su ATS que era Google Hire y se dedicó a ganar dinero con lo que ellos saben que es la publicidad posicionar contenidos entonces desindexó a los portales de empleo y ahora ¿quién tiene la palabra? ¿quién tiene las primeras posiciones? las empresas finales entonces que presenten los contenidos más ricos más atractivos con mejores palabras claves con imágenes compartidas más a menudo van a estar ahí más arriba con lo cual cualquier inversión en employer branding en contenidos en marketing de marca empleadora pues va a subir automáticamente ya tengo un conocido en Madrid Gutiér como veo aquí algunos nombres conocidos seguro que alguno pues ha tenido relación con él o también ha participado en otros webinars que me decía mira cuatro de cada cinco ofertas de empleo las cerramos con candidatos que ya nos vienen orgánicamente a través de contenidos chulos y de posicionamiento que estamos haciendo por nosotros mismos la dependencia que nos generaban antes los portales de empleo se ha reducido del 80 al 20 o sea han cambiado las tornas o sea el panel del juego ha cambiado por eso no sé si luego Tony nos quiere presentar algún ejemplo o Pia los contenidos entre más ricos mejor entre más diferenciales mejor entre menos topicazos mejor aquí me gustaría subrayar un punto que creo que es muy en relación a lo que acabas de comentar Alfredo es que es justamente el hecho de tener una mentalidad proactiva y no tan reactiva a los procesos de selección es decir el employer branding se tiene que entender como una carrera de fondo donde tú vas por eso curtiendo una una imagen corporativa unos valores unas actitudes unas iniciativas que vas dándolas a conocer para nutrir una red de contactos que quizá cuando salgan posibles vacantes ya podrás anticipar ese proceso ahorrar mucho más tiempo los procesos de selección y no tener unas conversaciones que tenemos entiendo todos nosotros nos hemos encontrado en esta situación de hablar del employer branding pero decir sí pero es que ahora mismo no estoy buscando no estoy buscando a nadie tenemos el equipo cubierto es como ¿de qué me sirve esto? es como la parte más pragmática del employer branding y yo creo que un punto muy importante aquí sería la proactividad no sé Pia, Tony como lo veis en este aspecto Pia no te oímos me parece no, tú mismo Tony bueno yo mira el paralismo que hago rápidamente es oye si tú abrieras un negocio te harías lo primero que te harías seguramente que es pues una página web donde explicarías tu servicio da igual si quieres clientes o no ya los tienes seguro que tendrías una página web seguro que tendrías una cuenta en redes sociales entonces vuestra empresa ¿qué página web tiene? pues tiene la página web ahora mismo que vende los servicios los productos pero vosotros vendéis otro producto que es el de trabajar en vuestra empresa y este es vuestro business o sea toda empresa tiene dos clientes el que le vende un servicio o un producto y el que vende un sitio para trabajar entonces para mí es una locura no tener por ejemplo una página de empleo donde expliques todas esas razones por qué alguien debe trabajar contigo porque la gente cuando tú publiques una oferta en un portal muchas veces si no sabe de tu empresa que irá irá a tu página web pero le da igual lo que hagas tú a nivel servicio o a nivel producto o le da relativamente igual porque lo que compra es el trabajar en tu empresa y quiere esa información entonces si no se la das pues ya cuentas con muchos menos recursos o es como si yo te vengo a vender algo y me dices Tony pásame tu web ah pues no tengo página web bueno pues oye pues seguramente ya no me contactarás o tendré menos números ¿no? o si voy a LinkedIn a contactar con candidatos ¿qué les hago para convencer? ¿les pasa un PDF con una oferta que pone qué va a hacer y los requisitos? ¿eso es todo el argumentario que tengo para vender algo? porque los equipos de ventas no venden así los equipos de ventas tienen presentaciones tienen PDFs tienen una página web páginas específicas para cada producto entonces vosotros los recruiters al final somos comerciales o sea también somos comerciales del producto y trabajar en nuestra empresa entonces todo lo que marketing hace es ayudar a ventas a cerrar un negocio entonces la parte del employer branding o del inbound recruiting es la parte de marketing para los recruiters porque los recruiters son vendedores que ahora mismo son vendedores del año 90 pero simplemente con herramientas digitales que es yo me voy a LinkedIn y empecé a contactar con gente pero ¿cuántos productos compráis vosotros sin haber visto información antes o revisar antes fotos, vídeos vamos a llamarnos 15 minutos ¿cuántas llamadas cogéis vosotros o decís me voy a llamar que me quieren vender algo y bueno parece medio no hacemos esto entonces si no lo hacemos a nivel productos no lo hagamos a nivel a nivel reclutamiento y para mí si ahora mismo no tienes ofertas pues da igual cuando seas que tienes que empezar a trabajarlo porque si tú quieres tu empresa va a tener una vida o si dices mi empresa va a desaparecer en 5 meses pues oye igual vete a portales solo y ya está pero si tú crees que tu empresa va a durar más de 5 meses empieza a trabajar eso porque al final tú quieres tener una imagen que la gente te vaya conociendo para que seas atractivo ya sea cuando abras una oferta que igual el primer mes que lo estás trabajando no vas a dejar de publicar a portales pero progresivamente vas a generar base de datos progresivamente igual se te apunta más gente más adecuada o más motivada a querer trabajar tu empresa y sobre todo es que cuando tú vayas a convencer a gente o sea cuando tú vayas activamente a buscar a gente tengas cosas que enseñarle y pues oye no te lo cuento yo puedes ver aquí en nuestra página web toda la explicación puedes ver nuestras redes sociales y ver las publicaciones de nuestros empleados explicando su día a día esto es lo que ayuda a que la gente diga guau pues quiero trabajar con vosotros vamos a tener una llamada porque lo hago con toda la información entonces para mí no es algo reactivo es de decir oye son los básicos del marketing es tener una página web y redes sociales para el producto que vendéis lo necesitáis igualmente Tony ha hecho un símil buenísimo que decía los recruiters son como comerciales efectivamente es que en la asignación se encuentra en todo y estamos buscando la compra de un producto como consumidor y ahora mismo el candidato es un consumidor también cuando tú vas a comparar el seguro de un coche o te vas a comprar una televisión vas a ver comparadores donde hay valoraciones y aquí lanzo la próxima pregunta que me podéis responder cualquiera que es el no hacer nada es malo también ¿verdad? porque claro ahora ya no tenemos tanta dependencia de los portales de empleo pero ojo están los Glassdoor los Indies Valoraciones ¿y qué nos encontramos por ahí? ¿una carencia de un empleo de un ánimo aplicado o de una falta de estrategia o qué es lo que nos podemos encontrar ahí? ¿qué miedo nos puede dar a los reclutadores en ese sentido? cuando dices esto lo primero que me pongo a pensar es ¿qué significa no hacer nada? ¿significa no publicar las fotos y no tener tu propia web o nada de nada en absoluto ni siquiera digamos un branding interno de cuidado de los empleados? también se me viene a la mente una frase que decía un colega mío constantemente que es todo es un funnel así como hablamos del funnel de ventas todo es un funnel pero es un poco lo mismo tal y como tú has dicho si uno está bueno hagas o no hagas esfuerzos lo que estás haciendo lo que dejas de hacer queda muy en evidencia en plataformas tal y como pueden ser Glassdoor o muchas otras que hay abiertas es decir tú por más que quieras proyectar una imagen en Instagram o en tu página web o en tu LinkedIn o lo que fuera si no estás haciendo las cosas bien y no eres justamente honesto con la marca que tienes dentro de la empresa con tu propuesta de valor como empleador y todo este trabajo que se viene haciendo a raíz de los valores de las iniciativas internas y demás pues todo esto queda en evidencia si tus principales compradores que al final son los clientes internos digamos tus propios trabajadores no tienen esa misma experiencia porque luego aparecerán eso comentarios por Glassdoor referencias según en yo que sé Facebook en cualquier otra red social que por una parte podrían perjudicar tu marca y también desinformar a un posible candidato mira de hecho han salido un par de preguntas interesantes a ver quién abiertas a la respuesta la primera si os parece bien dice si eres recruiter de una consultoría y cuando publicas ofertas bueno evidentemente no puedes dar a conocer el nombre de la empresa cliente por temas de confidencialidad de confidencialidad perdón ¿cómo generas la captación de candidatos si no tienes detrás la estrategia de employer branding en la que apoyarte? esta si quieres la cojo yo porque es justo ayer la hablábamos en el bueno doy formaciones de demand recruiting y cuando vienen consultoras este es su problema ¿no? que a veces no tienen la exclusividad del cliente y no pueden comunicarlo lo primero que no hagas es poner empresa líder del sector porque entonces ya estamos igual ¿no? entonces no al final lo que tienes que comunicar y sobre todo y esto es algo que también creo que las consultoras se tienen que poner en las pilas que es oye no podemos empezar a reclutar solo teniendo la job description porque es que tú cuando evaluas a una persona no evaluas solo la experiencia o los conocimientos que tiene necesitas evaluar cómo es el equipo cómo es la cultura de la empresa para saber si esa persona va a encajar y eso es realmente lo que busca ¿no? entonces yo primero lo que te diría es cuando te den una job description ya sé que tenéis prisa y que era para ayer pero es oye necesito conocer al menos a dos personas del equipo con el que va a trabajar esa persona y cuando estás hablando con ellos que son sus compañeros o es gente que tiene el mismo perfil que estás buscando pregúntale ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en esta empresa? ¿qué es lo que más valoras? si tuvieras que recomendarle a alguien qué tres cosas le dirías y eso ya te está dando los beneficios de trabajar en esa empresa entonces cuando tú redactes la oferta en lugar de explicar claro que no puedes mencionar la empresa pero sí que puedes mencionar todos los beneficios de trabajar en ella entonces yo ahora os enseñaré un ejemplo que compartiremos pantalos os enseñaré un ejemplo de una consultora de cómo lo hace pero al final a la persona que ha hecho la pregunta es no me pongas empresa líder del sector que eso no me aporta nada si es una empresa líder del sector que es la bomba explícame por qué es la bomba para mí por qué al candidato le tendría que interesar es porque están innovando y tienen la última tecnología y si es la última tecnología qué última tecnología están utilizando entonces escoger todos los beneficios y vender los beneficios de trabajar en esa empresa aunque no puedes mencionarla pero tú los tienes que saber porque si tú no sabes por qué la gente trabaja en esa empresa lo que vendes es lo que va a hacer la gente y unos requisitos y un concepto de empresa que a la gente le da absolutamente igual esta información entonces para mí es eso las consultoras tienen que empezar a cambiar y el también a recopilar esta información porque si no eres un comercial eso yo es como si vendiera un producto que no tengo ni idea por qué la gente me compra ahora me han dicho son las multinacionales del sector tecnológico que compran este producto yo voy allí bueno tengo este producto a ver pues me han dicho qué tal tiene este precio a qué seré mucho más efectivo si sé por qué la gente lo está comprando cuáles son todas las razones pues este es el mismo paralelismo ahora mismo como reclutan las consultoras es un poco complicado totalmente de acuerdo con Toni fíjate cuando empezamos a implantar Tintailors en España normalmente nuestro target o la mayor demanda venía de startups pero a los pocos meses vimos bastante interés en pequeñas consultoras que dentro de lo que era la aplicación al employer branding que no podía ser para contratación interna si lo hacían por ejemplo una aplicación en su proceso de selección en las métricas porque normalmente quien contrataba los servicios para traer candidatos a las consultoras de selección no ha sido históricamente recursos humanos ha sido marketing entonces ellos en un Michael Pais en una Deco estaban acostumbrados a trabajar con multifuentes todos los portales todos los verticales y simplemente a ver cifras de performance obviamente esto hace dos o tres años era el que más tráfico tenía medían mucho tráfico pero ahora la conversión es diferente entonces hay muchas pequeñas consultoras que se están especializando en la atracción de candidatos por buenos contenidos por enseñar la cultura de empresa del cliente por participar en determinados nichos que están transformándose y son los que están teniendo muchísimo éxito tenemos otro cliente en Barcelona Talental ET que desde que está aplicando esta metodología de Agile Recruitment Employer Branding etcétera siendo consultora le está incrementando el negocio un 100% es una barbaridad entonces totalmente de acuerdo con las apreciaciones de Tony de hecho si os parece me gustaría leer la otra pregunta que he seguido y luego quizá podemos ver algunos ejemplos como bien Pia y Tony mencionaban de algunos casos específicos o bueno intentar digerir esta información con algunas actitudes o algunas iniciativas específicas que puedan quizá los atendientes de este webinar pues implementar ya mañana tenemos una otra pregunta de Angélica Flores que dice buen día hablando del contenido que compartimos en las diferentes redes sociales he visto que las empresas publican en Instagram el día a día de la empresa y su vida interna etcétera y en LinkedIn comunicación más corporativa para sus clientes externos la pregunta es bueno ¿dónde publicar qué? también vale crear un ecosistema digital de la marca que comunique tanto a clientes como futuros y presentes colaboradores es decir a través de qué canales vale la pena digamos comunicar según qué digamos comunicación interna y más de cara a la galería posibles compradores de tus productos servicios ¿cuál sería vuestra recomendación en este aspecto? Si me permites a nosotros nos ha pasado algo similar vimos que teníamos mucha esta dicotomía entre lo que publicamos bueno aparentemente nos parecía que tenía esta dicotomía entre lo que publicábamos en Instagram y LinkedIn y al darnos cuenta de esto dijimos ¿pero por qué estamos desaprovechando el canal de LinkedIn? que también o sea que es justamente a partir de ahí donde decidimos tantas aplicaciones nuestro conversion rate de LinkedIn es bastante alto entonces digamos que pusimos un poco de atención aquí y nos dimos cuenta que en realidad no había una dicotomía simplemente al ser dos departamentos diferentes que necesitábamos trabajando detrás de esto nos faltaba un poco de alienamiento pero cuando digo un poco es que es un poco nada más el speech seguía siendo el mismo el de transmitir la confianza flexibilidad la comunicación y colaboración claro que cuando uno piensa esto dentro de la empresa la imagen es una cuando uno piensa cada cliente la imagen puede ser otra tal vez por temas de formalidad o lo que fuera pero cuando nos dimos cuenta de esto de que al final el mensaje de fondo era el mismo porque nuestro alienamiento entre employer branding y la marca de empresa es bastante compenetrado lo que hicimos fue pues entonces cruzar esa línea empezamos a hacer publicaciones un poco más de justamente de nuestros empleados en linkedin y ahora por ejemplo una de nuestras métricas es que si o si todas las semanas publicamos algo en employer branding o dirigido mejor dicho a la parte de recruitment en linkedin entonces supongo que mi consejo en este sentido sería intentar identificar el gap entre ambas caras que se están mostrando de la moneda y ver si se puede unificar al final creo que es también decisión de cada empresa ver si se puede hacer y por mi experiencia diría que vale la pena intentar esto pero es que depende de cada uno cada uno tiene una realidad muy distinta entonces hay que también valorarlo muy rápido voy a decir oye lo que decía Instagram es la red social de lifestyle por eso las empresas están utilizándolo para mostrar el día a día de la empresa y a veces comercial no se mete allí pero igualmente linkedin ahora mismo por ejemplo ha sacado la nueva funcionalidad de historias entonces oye las mismas historias que subes a linkedin es que cada vez las puedes descargar a Instagram las puedes descargar y subirlas a linkedin porque al final tienes que pensar ¿dónde está mi candidato? si tu candidato está en linkedin que seguro que la gran mayoría de empresas lo tienen en linkedin pues oye también publica contenido allí que dices ostras pero es que comercial nos dice que es suyo pues oye es hacer un trade off un agreement que se llama en inglés de decir oye pues publicamos un contenido de employer branding a la semana aunque lo otro sea comercial porque veremos el engagement que se genera y si queréis publicar mucho contenido pues hasta podéis crear una página específica en linkedin que sea trabajar en vuestra empresa y así de esta forma pues también podéis y tenéis totalmente libertad pero yo sobre todo me apalancaría ya en los canales creados y aquí es y si vuestra audiencia está en twitter pues oye también en twitter tienes que pensar dónde está tu audiencia porque igual también ahora la tienes en tiktok o en clubhouse o en las diferentes redes que van saliendo entonces tú tienes en todos los sitios donde tú puedas trabajar tu employer branding son oportunidades para hacerlo sí y volviendo un poco al principio a lo que comentó tony en la partida de este webinar involucrar a los diferentes equipos porque dentro de cada cultura de empresa luego hay subculturas cuando la startup o la compañía va creciendo imagínate qué diferencias puede haber entre el departamento de compliance los foros donde se mueven los chats a lo mejor incluso a nivel de imagen que quieres mostrar un poquito más más sobria más cuidadosa con la gente de producto o la gente de relaciones públicas o la de ventas entonces mi consejo desde mi punto de vista es que también involucréis a los equipos y preguntéis al director comercial al de marketing a los techies oye vosotros por dónde os movéis fuera de lo que es el entorno laboral no se meten en un portal de empleo a lo mejor tampoco muchas veces en linkedin o si a veces van a temas de pues mira hackatons y no sé qué y han montado una bolsa de empleo y les gustan las cosas chulas y todo este tipo de cosas pues chicos no sé si queréis estamos quedan nueve minutos más o menos no sé si creo que Tony tú tenías algunos ejemplos Pia no sé si también ya que hablamos de eso yo me gustaría ver el Instagram de Signature y ver cómo lo hacen luego yo os comparto otros ejemplos vale yo puedo yo puedo enseñarles sin problema me gustaría también dar un poquito de contexto paréntesis es la primera vez que comparto pantalla en mi vida por Zoom así que si algo por favor un poco de paciencia pero digamos que todo esto pasó por también lo que comentaba identificar quiénes somos reconocer nuestra propuesta de valor como empleadores nuestra identidad ya sea cara adentro como cara a lo que queremos transmitir y también identificar lo que decía antes Tony aunque seguramente no me va a salir la palabra correctamente corrégeme el candidate persona ese es el término que costaste pues esto saber a quién quieres llegar entonces a partir de ahí nosotros nos dimos cuenta vale somos una empresa muy colaborativa de mucha comunicación de mucha flexibilidad también y esto es lo que queremos lo que queremos proyectar a través de nuestras redes sociales para llegar a talento que justamente sea por supuesto top pero también unido con nuestros valores entonces todas las iniciativas que podemos ir diseñando todos los posts que también diseñamos todo va en torno en esta dirección en esto reforzar internamente que somos un espacio colaborativo pero que también nos sabemos divertir y que siempre estamos trabajando juntos con mucha comunicación y lo que siempre siempre salen en todas las en todas las reuniones de compañía work hard play harder y bueno es un poco esto entonces tenemos posts muy que combinan un poco recomendaciones por ejemplo esta de aquí su quote favorita que le inspira tanto personal como profesionalmente que es también un poco lo mostramos de manera lúdica con él en su disfraz de carnavales y cosas de este estilo y así pues un poco de todo también tratamos de demostrar esta cercanía que al final como lo que digo todo esto involucra un trabajo de atrás bastante grande en cuanto a iniciativas en cuanto a actividades y esto es simplemente como la punta del iceberg de lo que mostramos a través del Instagram bueno no la verdad es bonito es bonito de bueno no sé a priori ves pues mucha sonrisa un ambiente un ambiente mira muy familiar también muy inclusivo internacional la verdad que es buen trabajo buen trabajo es bonito de ver la verdad y no sé si quieren que les muestre alguna cosilla más o si Tony tú quieres mostrar lo que tenías preparado también sí puedo mostraros un par de ejemplos de cosillas tanto de ofertas como de otro Instagram que me gusta mucho no sé si creo que tienes que dejar de compartir para que pueda compartir yo vale genial mira yo os quiero compartir un par de ejemplos para que la gente visualice lo que comentamos de la oferta de la propuesta de valor en nuestra página de empleo en las ofertas etcétera etcétera muy rápido entonces por ejemplo esto es la empresa que os decía de los valores pues nuevamente lo que empezamos es explicando el por qué existe como empresa con el propósito luego pues evidentemente presentamos un poquito la empresa y luego ya empieza con los valores vale aquí explican sus cinco valores y hay una página que es cómo vivimos estos valores y creamos una página solo hablando de cómo ellos viven los valores en el día a día y luego es qué nos hace especiales y eso fueron las respuestas que cogimos tanto de la gente que trabajaba aquí dentro como de los perfiles que ellos les gustaría traer entonces por ejemplo querían atraer un tech lead no tenían tech lead o querían crecer el equipo de desarrollo con perfiles que no tenían pues lo que hicimos es hablar con esos perfiles que veíamos ideales en el mercado entender muy bien qué valoraban ellos de los proyectos en los que estaban y qué valoraban a la hora de elegir un proyecto u otro y creamos la propuesta de valor y la comunicamos y la comunicamos con las palabras que nos comentaba la gente o sea decíamos no nos tomamos el feedback ni las opiniones a nivel personal sino como una oportunidad de crecimiento y te explicamos todo el contexto de cómo ellos lo viven pero todo eso son explicaciones reales de la gente simplemente lo que hice es ponerlo de una forma agrupada y así cada uno de los beneficios entonces tú es mucha información vas viendo fotos pero te voy explicando para que te imagines el día a día trabajando allí cómo la gente qué es lo que valora y por qué lo valora sobre todo hay mucho mucho contenido para que puedas visualizar por qué valora eso la gente luego otros beneficios que serían algo más económico más lo que la gente normalmente explica pues remote work flexible hours el tema del salario competitivo etcétera etcétera aquí las ofertas y también puedes ver todo el equipo que todo el equipo cuando entras en su perfil por ejemplo si entras en el perfil de Ana me encuentro en su perfil me encuentro una presentación suya de quién es como profesional y hasta sus enlaces para que tú puedas casi conocer tus compañeros de trabajo como si estuvieras viendo su LinkedIn ¿no? y luego pues evidentemente pues fotos testimoniales pero testimoniales reales que intenten comunicar la propuesta de valor no es testimoniales de estoy muy feliz aquí y me lo paso muy bien esto no me agrega ningún valor yo lo que si tú quieres demostrar que hay compañerismo ponme un testimonial real de compañerismo si tú me quieres demostrar que trabajáis con las últimas tecnologías ponme un testimonial que me hable de las tecnologías y cómo trabajáis entonces tiene que ser muy ligado con la propuesta de valor y luego hicimos una página que son las de facts que es algo que a mí me encanta que son de preguntas frecuentes entonces cogimos todas las preguntas que la gente tenía o antes de entrar que eso se lo preguntamos o a los perfiles que decíamos oye si te invitáramos a trabajar en esta empresa ¿qué te preguntarías? pues intentamos contestar todas es decir desde oye ¿cuánto creéis que esta empresa va a durar? pues ¿y qué rondas habéis recibido? le explicábamos las rondas con todo detalle que eran los inversores ¿qué queréis conseguir en tres años en esta empresa? pues le explicábamos ¿es posible crecer en la empresa? hubo una explicación larga ¿cómo? ¿sabéis? y íbamos explicando todas las dudas que tenían las personas esto es un ejemplo de página de empleo al final es muy obvio pero claro cuando enviamos gente aquí la gente le peta la cabeza porque tengo muchísima información y puedo detectar rápidamente si este sitio es para mí o no es para mí ¿no? luego a nivel de ofertas os quiero enseñar a otra empresa que con esta no he hecho proyectos pues sí que les hice la formación para que veáis cómo explican las ofertas ¿no? entonces ya no explican como decíamos ¿no? empresa líder queremos buscamos si no es oye estamos intentando vender y cuando vendemos tú no has visto ningún comercial que diga busco clientes que quieran comprar un software que puedas firmar online no tú dices oye ¿te gustaría ahorrar tiempo y ahorrar papeles o sé qué? pero esto es la propuesta de valor de Signature ¿no? pues tú le das los beneficios pues una oferta exactamente lo mismo y hey ¿te gustan las finanzas? ¿te gustan las ventas? ¿te gustan... ¿estás empezando tu carrera laboral no sabes muy bien cuál es tu primer paso? pues mira lee la oferta ¿no? y aquí pues le hacen un poco las preguntas que te permitirá entender y conocer todos los aspectos de la empresa y te da todos los beneficios tendrás un nivel de aprendizaje muy alto pues mira aquí cuando empieces tendrás muchas dudas no sé cuántos libertad experiencia vital finanzas ambiente joven te está dando todos los beneficios de trabajar en esta empresa como SDR ¿no? y luego requisitos ¿qué hacemos? en lugar de explicar requisitos es oye ¿qué te hará triunfar en esta posición? ¿qué cosas tienes que tener para triunfar en esta posición? y no solo explicamos esto sino te explicamos todo el contexto de por qué te estamos diciendo que ese requisito es importante ¿no? entonces esto también es un cambio en la forma de hacer las cosas y a nivel de responsabilidad es igual es dar todo el contexto de la responsabilidad que tienen para que la gente se motive para que diga ¡guau! entiendo muy bien mi importancia y mi rol dentro de la empresa no es una línea de analizarás y buscar información de empresas harás llamadas ahora que eso no motiva a nadie ¿no? entonces esto es un ejemplo ejemplo de oferta ¿no? o por ejemplo ya termino para la consultora que decía ¿cómo hago para vender un proyecto que no es nuestro? pues aquí es oye te motiva y aquí explicaba el principal beneficio de la empresa por la que están subcontratando y le dice sobre el proyecto porque al final le venden un proyecto a esa persona ¿no? pues le explica el perfil la ubicación del cliente contratación pero luego dice oye ¿cómo es trabajar con nosotros? aquí es ellos porque subcontratan gente ¿no? es outsourcing pero si fuera una consultora de selección pura le podrías vender ¿por qué deberías venir a un proceso de selección con nosotros? oye te vamos a dar todo el feedback nosotros te protegemos a ti o sea la propuesta de valor que tenéis vosotros para el candidato que viene a un proceso de selección por vosotros y eso es lo que tenéis que vender también en la oferta porque yo al final tengo que confiar que vosotros miraréis por mi mejor interés entonces ¿por qué me tendría que interesar el venir a trabajar con vosotros y luego lo mismo cuál será tu misión explicar las funciones que te la triunfar en este puesto una vez que tengo una estructura mucho de oferta y las empresas lo aplican pero es un poco cambiar eso y ponernos en la piel del candidato y luego a nivel de Instagram pues lo que decía mi amigo uno que me gusta mucho es el de HubSpot que me encanta como lo hacen pues hay testimoniales y sobre todo que son cosas que son muy fáciles de hacer que lo podéis copiar al final es rollo podéis ir al Instagram de Signature o a este Instagram mirar lo que hacen mirar cómo lo escriben y oye al principio copia y dices esto lo puedo hacer pues venga lo hago y mira cómo sacan resultados o tienen por ejemplo los takeovers que a mí me encantan que en Talent Crew también lo hacíamos que es darle el móvil a una persona de marketing le das el usuario y contraseña de la empresa y que haga fotos de su día a día desde que llega por la mañana a la primera reunión y la gente sabe utilizar Instagram o sea la gente no entonces déjale que creen ellos mismos en el contenido y que vayan subiendo historias y oye si tu empresa es super peak y no sé qué pues que crea la historia la descarga que te la envíe primero y tú le das el ok o no pero hay muchas ideas que se pueden hacer y es al final es nuestro día a día tú cuando quieres ligar ¿qué haces? te pones guapo haces historias y pues tú estás intentando ligar con candidatos entonces ponte guapo como empresa y muéstrate muéstrate atractivo para la gente bueno y esto sería mi resumen de materiales que igual es más más visible buenísimo y al final esto al final lo que uno intenta hacer como recruiter también es al momento de conocer un candidato minimizar el riesgo ¿no? de contratación que puede tener para que esa persona disfrute la experiencia dentro de tu empresa pero también esto que es que a nivel de resultados pues llega a donde tiene que llegar ¿no? y una y esta clase de iniciativas esta clase de plataformas lo que hacen al final es dar más información a los candidatos para que ellos mismos puedan hacer esa evaluación de realmente este es el paso que yo quiero dar ¿no? me imagino trabajando con estas personas en este entorno y así como nosotros como recruiter no necesitamos ver las distintas facetas de las personas pues dar la misma oportunidad a los candidatos para que digan realmente esto es a lo que me quiero someter yo quiero pasar ocho horas al día trabajando con la gente que yo que sé que le gusta comer pizza los viernes entonces así hacerse una idea de si es lo que le gusta o no o lo que fuera ¿no? sí que se va a encontrar un entorno de crecimiento un entorno amigable un entorno de ganar mucha pasta pero cada uno va a encontrar lo que busca y el candidato es el que decidirá obviamente totalmente y es de verdad que es que tiene mucho a ver parece parece muy lógico pero es verdad que a veces hay que retundar en la obviedad de que como dice Pia, Toni y tú dices tú Alfredo hay que ser empático qué es lo que realmente buscamos cuando buscamos empleo ponte en la piel del otro enfatiza ser transparente y al final acabarás anticipando bueno serás mucho más proactivo con tus procesos de dirección y acabarás detendiendo mucho más talento si ya entran sabiendo dónde van a estar y probablemente con la confianza de que vale este sitio es donde este equipo de trabajo me voy a llevar bien esto será una buena iniciativa laboral para mí entonces no, no la verdad que me parece nada más que queda pendiente o no, no hay ahora mismo no tenemos más preguntas o comentarios de hecho pasamos unos minutos digamos de la hora pero bueno creo que bastante cuadrado teniendo en cuenta que hemos empezado unos cinco minutos pasados pero la verdad que ha pasado volando chicos no sé cómo qué opinión tenéis vosotros pero lo mismo actualmente pues nada Tony y Pia muchísimas gracias por haber sido panelistas en este primer webinar de Tim Taylor a mi compañero Luis y a todos los que habéis participado esperaremos vuestro feedback también y si queréis que saquemos otros topics otros temas para próximos webinars pues los iremos aplicando y vosotros pues nada despediros chicos y estamos en contacto para próximos temas un pequeño apunto antes de despedirnos todo esto este webinar está grabado así que lo compartiremos luego en las redes y demás y que podréis tener acceso a él y revisar un poco esa información hay contenido muy bueno y vale la pena bueno digerirlo bien así que nada muchas gracias a todos nos vemos por linkering que va muy bien igualmente gracias chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.